Está caliente, pero va a quedar más rica que la de sucha la sopa. Esto sí queda que arruca. ¿Qué tal, amigas y amigos de Patrizio Maldonado TV? ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que mi canal se iba a reformular un poquitito y vamos a hacer algunos cambios? No vamos a tener los cinco días política porque uno también se cansa y la gente también se cansa. Ustedes me refiero. Vamos a ir variando, vamos a partir con la cocina. Porque a la cocina a la gente le encanta, porque yo cocino como las mamás de las casas antiguas. ¿Se acuerdan ustedes de las abuelas? ¿Alguien se acuerda de las abuelas? Sí. Que cocinaban y picaban la cebolla en la mano. Córtela, Juliana. Córtela en el... No, no la corta sin plumas como corresponde. Entonces, esa es la cocina que a mí me gusta. La cocina de la abuela, la cocina de mi mamá. Y eso es lo que yo quiero hacer. La cocina económica. La cocina con que usted dice, no tengo nada. ¿Sí tiene? Tiene vianesa en el refrigerador. Tiene un poco de arroz. Tiene una lechuga. Tiene tomate. Haga una ensalada con todo eso. Y va a ver usted lo rico y lo barato que es. No diga nunca que no tiene nada. Así que vamos a partir hoy día con la cocina. Cualquier sugerencia que usted tenga simpática, entretenida, que diga, oiga, me gustaría que la pati cocinara esto en su canal. Mándenos una notita. Métase a nuestro chat. O simplemente suscríbase y nos manda su sugerencia. ¿Les parece? Me voy tomando un poquito de jugo que tengo. Sí, jugo, jugo. Ya. Ustedes ven que yo estoy con todas a bajas. Porque a mí me gusta levantarme así. Pero no se puede considerar así. ¿Cómo? Hay cosas que hay que seguir. Como por ejemplo, quiero que me saquen las joyas, chiquillos. Dije, ¿por qué todo el grupo? A títulos de qué, chiquillo. Si yo quiero que me... ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde se fue Abraham? Acá. ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Abraham? Toma. Le voy a pasar las joyas ahora. Gracias. Es que el equipo anda pegado a mis pretinas todo el día. Es que después de mis triunfos, de mis éxitos... Ay, no le digo cómo me cuida. Reloj para afuera. Pulsera para afuera. Todo esto uno tiene que tener... Las manitos desocupadas. Gracias, mi amor. ¿No es por allá? Eh, detrás mío. Ok. Ok, gracias. Ahora, paso siguiente. Aquí, pues, mijito. Venga para acá. Manos limpias, como corresponde. Con el buen jabón, bien lavadita las manos. Ve, mire. Cosa de que no haya contaminación de alimentos, ni bacterias que se enfermen. No. Miren, lo más importante en una cocina es la higiene. Si usted no tiene higiene, no puede ser que usted haga cocina. Ahora me voy a poner el delantal, ¿ya? Mi delantal lo tengo aquí. Chiquillo. Voy a hacer sopa de tomate. Pero no la habitual. La gente toma un sobre. Lo va a hacer. Sigue las indicaciones aquí. Ponga agua. Dos tazas de agua. Tres tazas de agua. Vierte el sobre. Lo revuelve. Y está listo. No. ¿Qué está tomando usted? ¿Qué está comiendo usted? Usted está comiendo agua con cualquier cuestión. Mire lo que voy a hacer yo. Manos a la obra. Primero vamos a prender la cocina. Ahí. ¿Ve usted? Vamos a prender. Y vamos a poner aceite. Normal. Tampoco no se vaya al porcino. Ahí. ¿Ve? Espere que se caliente. Yo tengo listo aquí. Le voy a explicar los ingredientes. Tengo cebolla cortada cuadrito, pero finita. Yo la corté en la mano. Aquí. Ahí está la cebolla. Tengo la mantequilla. Tengo la pimienta. Tengo el orégano. Tengo el comino. Tengo la sal que yo hago. ¿Qué es la sal? La cámara. ¡Wow! Es sal alineada. Yo hago la sal gruesa. La meto a la máquina. Con pimienta entera. Comino entero. Y todo eso lo trituro. Y después queda la sal así. Juanito, usted quita la otra cámara. Abuela. Abuela. Mire cómo está. ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Se fijan cómo queda? Ya. Entonces. Primero vamos a poner la cebolla. Ahí. Vamos a dejar que se fríe aquí un poquito. Ahí está, ¿ves? Está sonando. Ahí. Que se fría la cebolla. Lo rico de esto. Ah, voy a pedir que me extraigan de la mercadería queso rallado. Se me había olvidado el queso rallado. Que hay por tanto. O trocitos de pan que los tiene que ir en viejo. Me refiero para añejo. Cuando está durito. Usted lo corta en cuadritos. Y los tiene al aceite. Los pone en el aceite caliente. Y los fríe. Y eso después que está la sopa lista. Usted le puede poner esos frutones. Pero hechos en casa. Que quedan más rico. De lo que usted se puede imaginar. Que se fría un poquito más para lanzar el tomate y los aliños. Aquí le vamos a poner todos los aliños que se necesitan. Mientras tanto vamos a moler la pimienta. A mí me encanta la pimienta entera. Me fascina. Me encanta cocinar. A mí me gusta. Y ¿saben lo que tú? Soy creativa. No es que haga una ensalada sin la lechuga. ¿Has fijado que hay gente que pesca la lechuga? La lava, le pone aceite, sal y le exprime el sildemore. Es como comer pasto, mi amiga. No, porque con un poquito de tiempo usted puede fabricar una buena... Puede hacer una buena lechuga rica que los cabros se la coman todos. Ya. Ya. Cortado el tomate. Chiquitito. Pelado. Usted tiene que pelar el tomate. Si no, tiene que comerse las cascaritas. ¿Ves? Eso ahí. Ya. Lo vamos a lanzar todo porque también se achica esto. Vamos a esperar que se fríe ahí. Entonces ahora, pásenme... ¿Y por qué no entró en el equipo ahora? Si el equipo tiene que estar atento para que me traiga los paquetes de... De... Sí, pues. Esteban, ¿qué pasa? Que te quedas sentado ahí. Tiene que entrar todo el equipo. Queso rayado. Esta. Queso rayado. Queso rayado. Ya, ahora que salga el equipo. Muy bien. Se hayan quedado sentado. Ya. Ahora. Le vamos a poner... Yo soy la rota la cruzada de palo. Le vamos a poner comino. El comino no puede faltar en una casa. El comino es el que le da el sabor. Miren. Ahí. Comino. Para que vea... Para que usted note lo rico que le va a quedar. Orégano. Orégano. Yo estuve moliendo pimienta aquí. Vamos a ver si... Si salió la pimienta. Sí, salió. Aquí está la pimienta. Listo. Que se siga ahí. Eso, vea usted. Ahí. Cosa que quede bien aliñado. Ojo con la sal. Porque el sobre de sopa trae sal. Ahí. Ahí está. En un jarrito que usted tenga a mano. Yo le voy a poner un poquito de sal nomás. No quiero que se me pase la mano. En un jarrito que usted tenga a mano. Va a batir la leche con los sobres. Porque yo lo hago con leche. Aquí. Aquí está el sobre. ¿Ve este sobre aquí? Dice. Vierta el sobre de esto. No sé de qué. Y póngale dos tazas de agua. Y revuélvalo durante siete minutos. Y entonces estará... Pura agua. No, pues sí. Uno tiene que ingeniarse. Para darle el gusto a los nietos. A los hijos. Ahí hay un sobre. Voy a hacer dos sobres. Porque hoy hay un grupo grande en mi casa. Pero usted puede hacer uno. Si son cuatro personas. Perfecto un sobre. Lo puede hacer. Si son cuatro personas. Con dos tomates. Media cebolla. Yo lo hice con una cebolla entera. Porque somos un grupo grande. Leche. Porque le queda sabrosa. Ahí está. Yo le pongo un litro de leche. Y agua. Vamos a buscar esta cosa. Yo siempre pongo la radio cuando estoy cocinando. Entonces aprovecho de cantar yo. Esto tiene que quedar totalmente sin grumo. Que no le quede ni una cosita. Porque eso es feo. Que le salga en el plato. Feo. Ahí está. Le vamos a ponerle más leche. Bien batido. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Vamos a revisar cómo está quedando. Ahí. Miren. ¿Ve? Usted con la cuchara de palo. Aprovecha de. De. Moler un poco el tomate. Ahora ojo. Si a usted no le gustan los pedazos de tomate. Así en cuadrito. Es simple. Con esas. Un, dos, tres. Usted muele el tomate. Por igual la cebolla. La pone a freírito. Y le pones ese tomate que está totalmente aplastado. Si le gusta así. La sopa. A mí me gusta así. Con los trocitos de. De tomate. Los pisadores. Bebidas bidú. Donde te diviertes tú. Tú, 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 tú. La cosa es que hacerla simpática. Así que esperamos de que soproles. Ya pues cabros soproles. Caldos Maggi. Papel higiénico. Alicia. No te raspa. Pero sí. Te acaricia. Esos son los pisadores que tenemos. La estintante. Porque. No pasa nada. No pasa nada. Ya. Pues pónganse las pilas. Y yo les hago promoción gratuita a ustedes. Aprovechen de suscribirse a mi canal. Patricia Maldonado TV. No lo ha hecho todavía. Hacer que me la cabara. Dios. Y dónde me echas. Te estáis perdiendo. Un día de política. Un día de cocina. Un día de entrevista. Un día de chacota. A lo mejor hacemos música. No sabemos. Inscríbete. Suscríbete. Lo vas a pasar súper bien con nosotros. Y si el corazón lo tienes grande. También puedes hacer donaciones. Que las vamos a recibir con mucho cariño. Porque para que el canal siga funcionando. Tienes que tener. Una monedita. Hay que pagar luz. Hay que pagar de todo. 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 Eso es ahora. Esto es fácil. Es rápido. Cuando los cabros vienen del colegio corriendo. Que vienen con hambre. Usted. Usted. Sabe lo que puede hacer. Si no tiene más. Por ejemplo. Un plato de sopa. Usted pone. Le pone. Harta sopa al cabrón. Y al lado. Usted pone a tostar una marraqueta. Bien tostadita. Con mantequilla. La van a disfrutarlo chiquillos. Ya. Ahora. Vamos a agregar. Lo que hemos batido. Lo que voy a seguir batiendo. Porque quedó abajo otro poco. Ahí está. ¿Ves? Ya al que no le gusta la leche chiquillos. Simple. Esto mismo. Usted lo hace con agua. Y le agrega. Así. Así un poquitito de vino blanco. Así. Para que no quede esos aguachentos. ¿Me entiende? Que le quede un sabor agradable. Entonces aquí. Como hay dos sobres. Vamos a tirar agua. O. Más leche. Porque a todos los que estamos aquí. Les gusta la leche. Equipo. Bien. Necesito leche. Exactamente. Ya. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Pueden retirarse por el lado de allá o por el lado de acá. Gracias niños. Así me gusta cocinar a mí en equipo. ¿Cómo se van a quedar? ¿Cómo se van a quedar en la casa? ¿Pero tú y yo aquí cocinando? ¿A ustedes? No. Si aquí somos un equipo de molestado cartón. Aquí yo hago. Voy a hacer dos litros de leche. Usted se va a acordar de mi amiga. Acuérdense de lo que yo le digo. Va a decir. Pucha la mal donado. Qué sabrosa para cocinar. Y aquí voy a poner la última. Dos litros. Si yo veo que está espesando más de lo normal. Bien. Le pongo un poquito de agua. Ahí está. Vamos a dejar que esto hierva. Unos diez minutitos que hierva. Lo vamos a tapar. Pero vamos a dejar la olla a medio tapar. No tapada entera. Porque si no. Me ha pasado. Me ha pasado que yo. He tapado la olla. Y he ido a hacer una cosa. Y cuando llego. Toda la cocina está así. Por eso le estoy dando el dato. No, mire. Usted lo que tiene que hacer es esto. Ahí está. Está la cuchara de palo encima. No adentro. No ponga la cuchara de palo nunca adentro. He visto algunos chefs de cocina. Que están cocinando. Y dejan la cuchara de palo adentro. Y la cosa está viniendo. No tiene que hacerlo. La cuchara de palo está por fuera. Ahí está. ¿Ve? Está ahí. Y usted pone la tapa ahí. Entonces no se va a subir. Va a hervir. Pero no se va a subir. Vamos a esperar entonces diez minutos. Y le vamos a mostrar. Ya listo el plato. Con el quesito rallado. O con el pancito viejo. Que le digo yo. El cortadito. El quifrito. Para que lo sirva cuando llegue a su esposa. A la casa. Después del trabajo. Lo vamos a esperar diez minutos. Concha de vale bombín. Se me había olvidado lo más importante también. Por favor. Por favor. Señor carabinero. Señor carabinero. Sea generosa. Mire. Mantequilla. ¿Cómo cree usted que va a quedar esto? Delicioso, por amigo. Delicioso. Ay. Mantequilla. Mantequilla. Eso. Revuelva la olla con cuidadito. Ya está empezando a hervir. Antes el horno. ¿Qué estáis haciendo vos? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué me abrís la olla? Perdóname. Pero mi mamá con la cuchara de palo sacaba la cresta. Para abrir la olla. Sí, pero no tenéis por qué meter. Ah. De plan, tú un cucharazo de palo en la cabeza te dejo más pelado de lo que estáis. Mira que se viene a meter. Mi mamita linda, preciosa. ¿Sabe lo que hacía? Así. ¡Pah! No permitía porque decía que hay aquí una ordinariez y no tenía derecho a meter las manos ni nada. Señor, viene a abrirme la olla. Que agradezcan que estoy grabando. ¡Ah, chucha! ¡Puta lo que dije, huevón! ¡Tapé la olla, seré bien, huevona! ¡Esto no tiene que ocurrir! ¡Tapé la olla! Lo que más les encargué que la olla no se tape. ¡Hoya de mierda! Ya. Pero está exquisito. ¿Qué te pasó, oye? Se me subió la olla. ¿Por eso saqué la tapa vos? ¿No te diste cuenta? ¡Vos lo tapaste! Porque se iba a subir, vos. ¡Pero vos tapaste! No, tú lo tapaste. Yo abrí nomás porque se iba a subir. ¡No! Sí. Jorge, no te metas ahí en la cocina que estoy grabando, por favor, te lo suplico. Pero si tenía una cagá, ¿para qué me echar la culpa? No, pero no se me ha quedado ninguna cagá porque está exquisita la... Sale de muerto. Sale de aquí, por favor. ¿Cómo quedó mi cocina? ¡Oh! ¡Oh! Esto está, pero... Lo que más les encargué yo a chiquillas, ustedes, no tapen la olla. Pero esto... ¡Me arregla bien a tapar la olla! Si yo tenía ratanía de tapar. ¿Ustedes vieron? Ya, le faltan dos minutos a esto nomás, ¿ah? Chuta, mira la cagá. Ya. Aquí en este pesillo vamos a servir el... La sopa. Para que usted la vea y la van a felicitar. Ya. Pucha, que me quedó fea la olla. Listo. Me podrían pasar el queso que está encima de la mesa, si no me equivoco. Mira. Pase ver el queso. Vamos a hacer un invento de última hora. Esto no estaba programado. No estaba programado, pero lo vamos a hacer. ¿Qué pasó con mis cuchillos? ¿Qué pasó con mis cuchillos? Ya. También lo puede hacer. Miren lo que voy a hacer aquí. Si alguien quiere ser el primero en probar esta sopita, yo encantaba. ¿Puedo probarla? Ya. Mira, acércate. Espérate un poquito. No te va a ensuciar la camisa. Toma, probala. Probala. Está caliente. ¿Merezco un premio? ¿Merezco un premio? ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Crees que te des premio el tío? No. ¿Merezco un premio o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Tranquilita. ¿Vaya a subir? Poco. O sea, ya voy a volver acompañada. ¿Va a tomar la sopa primero? Está buena. Para que usted reciba un premio, haga una sopa. Y es barata, amiga. Le vuelvo a repetir, es barata. Dos sobrecitos, un litro de leche o un sobre, si está un poquito de gente. Cebolla, tomate picadito. Lléveselo para allá nomás. Lo mostró hasta ahí, hay que mostrarlo en la cámara. Todos los ingredientes, pimienta, comino, orégano, mantequilla. Usted pone las cebollas a freír primero, después el tomate. Le pone los aliños. Y así sucesivamente como yo se lo mostré. ¿No le gustó la leche? Ok. Póngale agua. Y le pone una gotita de vino para que quede más agradable todavía. Y hace un almuerzo rico, entretenido, barato. Tuesta el pancito, como le dije yo. Y más. Puede tostar el pancito. Si tiene un hornito eléctrico, tuesta el pan. Le pone mantequilla. Y le pone unas rebanaditas de tomate delgadito. Y lo mete al horno. Ni le digo. Y estoy hablando de un pan viejo, si querés. Y estoy hablando de un pan viejo. Ni siquiera voy a comprar pan. Se da cuenta que hay que ser inteligente nomás para la cocina. Que le guste. Yo creo que vamos a estar toda la semana haciendo algo rico, simpático, entretenido y barato. Porque no están los tiempos para estar haciendo lenguas del oro ni sesos de canario. Bueno, les voy a recordar. Silencio, por favor. Les voy a recordar que los ingredientes, si son pocas personas, son cuatro personas, un sobre. ¿Verdad? Y un litro de leche. Y si usted ve que está pesando mucho, le pone un poquito de agua. Entonces, tiene leche entera o sin lactosa, como usted quiera. Lo que usted quiera. Un sobre o dos sobres, si es más gente. Cebolla picada a cuadritos chiquititos. Bueno, aceite, mantequilla, tomate picado, pimienta, comino, orégano. Todos esos ingredientes usted los tiene que tener a mano. ¿Para qué? Para que pueda hacer una rica sopa sabrosa. Para que... Y quesito rallado. El queso rallado. Se tiene un pedazo de queso como el que me sobra a mí. Mire, ve. Uno lo saca de aquí y lo pica chiquitito. Y como está caliente la sopa, se empieza a derretir. ¡Ay, queda tan rico! Y si le quieren agregar a esta receta, que es mía, no le pertenece a nadie, es mía. Es un invento mío y que yo me gusta. También hago la de espárrago igual. Usted la puede hacer con los ingredientes suyos. Pero nunca se olvide de los aliños, que es muy importante. No se olviden de suscribirse al canal Patricia Maldonado TV. Porque va a tener cocina, va a tener política, va a tener entrevistas. De todo un poquitito. Y si usted quiere colaborar con nosotros para que este canal siga funcionando. Y decir la verdad, porque no se olvide que en este canal se dice la verdad. Porque yo no tengo compromisos con nada ni con nadie. Yo voy de frente por la vida. Usted quiere colaborar. Mire, aquí abajito hay un signo peso. Ahí usted puede entrar y colabora con nosotros. Un besito, nos vemos. Pórtense bien y pásenlo a la rajada.